Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la versión sobre la supuesta infidelidad de Clara Chia a Gerald Piqué con Pep Guardiola rompió las redes. El exjugador español quien ha dado mucho de qué hablar desde que se separó de Shakira sumó un nuevo capítulo a la novela de su vida amorosa y todo por cuenta de las redes sociales. El 5 de abril del 2023 diferentes medios de comunicación difundieron versiones sobre la supuesta infidelidad de Clara Chia a Gerald Piqué. Supuestamente Chia tuvo algo con Pep Guardiola, sí el legendario entrenador del Barcelona y que ahora está en el Manchester City. Inmediatamente las redes se estallaron ya que muchos lo vieron como un capítulo más en la novela que empezó con la separación de Shakira y Piqué. Además la supuesta relación de Guardiola con Chia desató una oleada de comentarios y en cuestión de nada la información le dio la vuelta al mundo. Tal parece que el diario Sport, un reconocido medio español, fue el que sacó a la luz la infidelidad de Chia a Piqué. Eso fue lo que dieron a entender internautas así como medios y diversas fuentes de todo tipo de Twitter. El diario Sport sí tiene un artículo en su página web en el que habla del presunto vínculo de Guardiola con Clara Chia. Lo llamativo es que su fuente es otro medio de comunicación bastante reconocido, el comercio. Varios medios como El Comercio apuntan que Clara Chia podría mantener una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del Barcelona. De esta forma sorprende la vinculación del catalán con Gerald Piqué, evidentemente. Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerald Piqué, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barca Sport. La versión del Sport no termina ahí, ya que después aseguran directamente que hubo infidelidad. De acuerdo a estos medios de comunicación, habría sido Gerald Piqué quien le habría sido infiel a su actual pareja con una joven abogada. De esta forma, Clara Chia habría tomado acciones, siéndole infiel con Pep Guardiola. Pero en Instagram no parece que existan problemas en la pareja, por lo que probablemente todos estos rumores no sean más que eso, rumores infundados que se irán atenuando con el paso de las semanas.